Muy bien, la segunda conferencia está titulada en discurso improvisado y en la videoreseña BookTuber como estrategias para desarrollar habilidades de lectura, síntesis y expresión oral, a cargo del maestro Ernesto Villarreal Alvarado. Nos vemos con el maestro. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias a todo el equipo de Conecta que te conferiré en este espacio. Bueno, yo les voy a presentar, mi tema es el discurso improvisado y la videoreseña estilo BookTuber como estrategias para el desarrollo de habilidades de lectura, de síntesis y de expresión oral. Bueno, quiero partir con un dato en esta presentación, de acuerdo con cifras de la última prueba FISA que aplica la OPA Organización para la Operación y el Desarrollo Económicos en 2015, el 42% de los estudiantes de México de 15 años, es decir, que egresan o que están egresando de nivel medio superior, no cuentan con las herramientas o con las destrezas elementales para desarrollarse con los mismos necesarios en el ámbito de la lectura en la sociedad contemporánea. Este es un dato que, bueno, nosotros como institución, tanto de educación medio superior como superior, creo que nos tiene que preocupar un poco. Bueno, en este contexto, se me ha pasado a recibir la invitación para impartir un curso de expresión oral escrita dirigida a estudiantes de primer ingreso de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Al recibir esta invitación se me planteó cómo poder diseñar un curso de este tipo de expresión oral escrita que fuese innovador, que desarrollara habilidades de lectura y de la universidad que se apoyara en las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto relacionado porque partimos de la idea, o partimos de la idea, de que las habilidades de lectura están vinculadas con las habilidades de lectocomprensión y a su vez estas están relacionadas con las habilidades de expresión oral. Bueno, ¿en qué se fundamenta este ejercicio? Bueno, es algo que ustedes conocen, que es el aprendizaje sustentable en la acción, en inglés se conoce como learning by doing, y bueno, tiene sus antecedentes filosóficos en los trabajos de Aristóteles, que es el precursor del empirismo y del método intuitivo que a su vez se contrapone con los trabajos de Platón, que es el generalista, que es el racionalista. Y bueno, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, la importancia de la práctica en la educación, ha remontado significativamente, sobre todo a partir de los trabajos de Pierre Bordeaux. Bueno, este es un elemento, el segundo elemento que yo manejo en mi ejercicio es el elemento de los valores. Quería yo partir de ciertos valores para poder impartir este curso. Sin embargo, me encontré con que los valores a veces son entidades abstractas, demasiado ideales, demasiado atemporales, demasiado perfectas, y que son independientes entre ellos. Entonces, yo propongo algo que se llama códigos compartidos, que los códigos yo los remito a un contexto y los remito a una interacción hacia otros valores. ¿Cómo explico los códigos compartidos? Bueno, esta idea viene de cómo aumentar los valores en el aula. A veces uno piensa que, desde la perspectiva de los valores, para que los estudiantes sean responsables, bueno, el profesor tiene que ser estudiante. Tiene que ser responsable, perdón. Para que los estudiantes sean honestos, el profesor tiene que ser honesto. Y para que los estudiantes sean creativos, el profesor tiene que ser honesto. Pero no me convencía esta perspectiva. Por eso yo planteaba el tema de los códigos compartidos. Yo los entiendo estos como, para que el alumno pueda ser responsable, tiene que tener la posibilidad de no ser responsable. Es decir, tiene que tener libertad. Para que el alumno pueda ser honesto, tiene que contar con la posibilidad de no ser honesto. Es decir, de ser deshonesto. Entonces, el profesor tiene que confiar en el estudiante. Y por último, para que haya confianza, bueno, pues tiene que haber también valores complementarios que aquí, en este caso, yo propongo la apertura y el respeto. ¿Cuál fue el componente innovador de mi ejercicio? Bueno, se propuso a los estudiantes leer, aparte del material, digamos, de conocimientos, aparte de los ejercicios, aparte del manual de actividades, se propuso a los estudiantes leer dos libros, dos obras literarias de renunciamiento. Estas obras las elegirían, a partir de un listado que proveyó el profesor, de 90 obras de aproximadamente 30 países, y que ellos elegirían. Esto es muy importante. Que ellos tomaran la decisión de qué querían leer, y en ellos recaiera precisamente esta responsabilidad. ¿Cuál fue el parámetro de las obras? Bueno, pero que fueran obras de mediana extensión y que representaran un desafío moderado para un lector que ingresa a la educación media superior. Y la mayoría de las obras fueron escritas en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, como ya lo dije, libros de todo el mundo. Con estos dos libros, ¿qué haría el estudiante? Bueno, en función de hacer un curso de expresión oral y escrita, con cada libro realizaría una actividad inherente al ámbito escrito y otro al ámbito oral, y así sucesivamente con los dos libros. En este caso yo me voy a concentrar en el tema de la expresión oral, en el discurso improvisado y en la video diseña futuros. Y es importante decir que estas dos actividades involucraron a evaluadores externos, ¿sí? Externos al grupo e invitados por el profesor. Ok. Desde esta metodología, el grupo de estudiantes, que era de 25 estudiantes, en total le dio 34 libros distintos. Ahí están, ahí se mencionan los más taquilleros, bueno, el que más se le dio fue el perfume de Pati Sosky, y así sucesivamente. A mí algo que me sorprendió era que yo era reacio a meter a los gustos, porque bueno, es lectura un poco compleja, aún así también por un taquilleros fueron elegidos, bueno, por lo menos cuatro veces. La primera actividad, bueno, como ya se los dije, era el discurso improvisado. Pues todos sabemos que es el discurso improvisado, es un discurso para el que se tiene poco tiempo para preparar, y bueno, requiere capacidad de síntesis, y requiere conocimiento sobre el tema, y estrategias tanto verbales como no verbales. Para esta actividad, se determinó la sesión número 6, de tal forma que el estudiante tenía cinco semanas para leer su libro, ¿sí? Y, ¿cómo iba a ser la dinámica de presentación? El profesor elaboró alrededor de treinta preguntas generales que pudieran aplicar a cualquier obra, las puso en una urna, y el día de la actividad, pues el estudiante tenía que pasar, tomar una pregunta, y en este caso, bueno, les voy a leer la que comenté. ¿En qué época se desarrolla la obra y cuáles son los elementos que ubican a este periodista? A partir de esta pregunta, el estudiante tenía dos minutos para preparar su intervención, y tenía otros dos minutos para responder la pregunta, y en caso de que no pudiera responderla literalmente o directamente, pudiera tomarla como un elemento, como ya lo dije, de tonalosis. Bueno, ahí están algunos ejemplos de las preguntas generales que sirvieron para todos los libros, ¿sí? También existió la posibilidad de que si la pregunta resultaba demasiado compleja para el estudiante, tenía la posibilidad de elegir otra. Bueno, ahí está una de las estudiantes, en el tiempo de preparación para emitir su discurso, algo que sucedió, bueno, era que todos los estudiantes estaban tremendamente nerviosos, y algo que pasó es que muchos no utilizaron los dos minutos que tenían de tiempo para preparar su mensaje. Tenían como, ya se ha hecho la prueba rápido, y lo que hacían era, mejor directamente me voy a responder. Y algo que sucedió al final, a la hora de retroalimentar con todos los estudiantes el ejercicio, es que muchos decían, bueno, es que me quedaron mil cosas de decir, y debía haber aprovechado esos dos minutos para planearlo. Bueno, antes de continuar, sí me gustaría decir, referente al tema de la libertad y de la confianza, fue que durante el curso nunca se les pidió a los estudiantes que trajeron sus libros elegidos, nunca se hizo juices, nunca se hizo, digamos, una fiscalización de a ver si estaban leyendo lo que tenían de uso. Se partió de la idea, el profesor era honesto, y que confiaba en ellos, y viceversa. Entonces, cada quien le dio como quiso, y cada quien determinó sus tiempos y demás. Bueno, ese es el primer ejercicio, el discurso improvisado. El segundo ejercicio fue la videoreseña en octubre, ese era el ejercicio que tenía más peso en la evaluación, era 30% de la evaluación, y fue, se realizó el último día de actividades. La escuela seció el número 16, por lo tanto, el estudiante tenía todo ese tiempo para leer, en este caso, el libro 2, el segundo libro. Y, bueno, ¿qué es el texto de octubre? Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, bueno, son personas, en su mayoría jóvenes, que elaboran y publican reseñas audiovisuales en la web. Este fenómeno surge aproximadamente poco menos de 10 años en el mundo de los Tajón, en España, que es de donde lo retomamos los latinoamericanos, gracias, surge en, más o menos en 2010. Bueno, y la idea era que lograron transmitir esta videoreseña en octubre en tres minutos y medio, lo cual es poco tiempo, y que lo hicieran público, que lo colgaran a su propio canal de YouTube. De tal manera que no solamente el profesor lo pudiera ver, sino cualquier persona prácticamente en el globo, y también se les pidió que pusieran este castag, somos lectores UDG, que si ustedes ahorita entran a YouTube y ponen este nombre, les van a salir todos los videos del curso, porque son públicos. Bueno, este día es el día de la presentación. Algo que creo que es importante es elegir un lugar especial cuando los estudiantes van a presentar sus trabajos, en este caso se solicitó un auditorio del centro universitario, se invitó a evaluadores externos, que en esta parte están sentados en la primera fila, en este caso John evaluó el trabajo, lo evaluaron a partir de una rúbrica, evaluadores externos, y bueno, este día presentaron los estudiantes sus trabajos y les voy a presentar un par de ellos. MUZIEG Obviamente esto es algo que la chica extrajo de la película de Lolita. Obviamente esto es algo que la chica extrajo de la película de Lolita. Obviamente esto es algo que la chica extrajo de la película de Lolita. Cuando protagonista a nuestra Lolita queda fascinado y hace estar imposible por estar cerca de su pequeño y peligroso amor. Y aquí es cuando se desarrolla la trama de la obra. Se pueden distinguir tres importancias personales. Y es que si la madre, Charlotte, no hubiese mostrado tan poco amor hacia su hija y no hubiese sido tan egoísta, si Lolita no hubiese sido tan trapechosa, tan malcriada y tan provocadora, las perversiones y todo el desastre psicológico en la mente de Humbert no se hubiese dado. Confieso que si decidí en esta obra es porque para mí presentaba un reto, ya que no era un libro que estaba entre mis preferencias, porque yo sabía que trataba de temas como controversiales y un poco incómodos, como son el incesto y la pedofilia. Pero me dio una sorpresa porque la boca es un genio escribiendo y hace que la historia sea digerible a pesar de que tanto estemos complicados. La manera en la que juega con las palabras y usa las metáforas provoca una gran empatía a tal punto que tú comienzas a sentir lástima y te sientes triste por las cosas que le pasan ante el bravado de Humbert y también te haces sentir cómplice de todas las atrocidades que se van cometiendo a lo largo de la historia. Lolita es una novela pasional y reflexiva, pero al mismo tiempo es perturbante y trágica. Es diferente a todo y en definitiva es lo que te hace guata de... Bueno, este es el centro. Bueno, bueno, pero ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Igual tenemos un sencillo? ¿Cómo está? Hoy les traigo una entrevista con Jacob, un descendiente directo de la línea de los Lancaster, la histórica casa que abordó donde te voy a ir, así que no quiero más que comenzar. No sé si me puedes contar qué te pareció. Hola, ¿qué tal? Me he visto todo bien. Sobre tu pregunta, no te preocupes, yo sé que es la obligada. ¿Qué te puedo decir? Es una novela historia, ¿sabes? Eso ya depende de los unos puntos. Es como en las películas de terror. Las que más te dan miedo son las que están los dos en los hospitales. Eso no te vio, no te dice la gente. El segundo, el exojo de Hollywood. Hollywood es un monstruo para eso de la novela historia. Y bueno, ya hablando de la historia en sí, es una muy tremenda historia de quien antetiene al filo de la taca agrada. El segundo, ¿sabes? La primera vez que leí, venía los pones así de tensos, y así vamos por arriba. Tenemos personajes muy buenos, tanto ficticios como Terry Brayway. Y como históricos, los históricos como Marietta y Hugo, Edgar Rodney York, son personajes con un carácter increíble. Y lo mejor que todo, si me insistían, son personas de la vida real. No es algo que se inventó el autor, es algo que recorregó la historia. Y la historia es para todos, la historia es de todas. No te puedes decir mucho más, ¿sabes? Y yo, realmente, si fuera alguna web, en el de carácter niños, me pondría un patrocinco. Bastante interesante en todo lo que te das cuenta. ¿Podrías obtener el libro? Tan solo eso, sería una experiencia fascinante. Claro, si estás de acuerdo. Sí, claro, por supuesto, no te preocupes. Mira, aquí te lo digo. Oh, qué Dios. Esta es la experiencia más excitante que te he de la vida. Eso es solo una beza. Uno. Otro es no. Otro es no qué. ¿Qué es eso? ¡Qué chorro! Bueno, estos fueron dos de los mejores videos que mostraron mis estudiantes durante el curso. Y bueno, ya para cerrar, nada más me gustaría decir que en lo personal, en mi experiencia, puedo decir que la innovación, bueno, efectivamente, tiene que ver con herramientas, tiene que ver con didácticas, tiene que ver con tecnología, sin duda. Pero sobre todo tiene que ver con una adecuación, una reformulación, un recantamiento de los valores, de los principios, de los códigos compartidos que utilizamos cada día durante la clase. Muchas gracias. 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 Gracias.